Aquí me encuentro con los chicos del Equipo Rojo. Buenas, ¿cómo me le va? Oye, no me has venido a ver hoy, ¿qué pasó? Siento, discúlpame. Oye, qué mal, qué mal. Yo los extraño, yo los extraño. Yo sé que somos más divertidos, yo lo sé. Oye, claro, mi reina. Háblenme de esa nominación. What up? Bueno, estrategia de equipo, en verdad. Como dijo Rey, no es nada personal. Es estrategia de grupo. Rey es un buen competidor. Así que eso también lo ayuda a crecer. Una nominación no quiere decir que te vas a echar. Es cuando más gana le tienes que meter. Y como él dice, si se va a la banca, es verdad, tiene que seguir entrenando. Y bueno, a dar, exactamente, yo soy un buen ejemplo. Y en realidad, perseverar. Y el que persevera siempre alcanza. Así que que le dé duro esa nominación. Esta fue una estrategia de equipo, pero ¿quién fue la cabeza que dijo va él? Ahí está. Entonces tiene que cambiar ese bigote y ponerse un bozo. Un bozo. Él está saludando, él está saludando. Está saludando. Y es que preguntaron, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién? Como dijeron. Alienta bien. La cabeza es la que manda, así que. ¿Lo sientes prepotental? Sí, un poquito. ¿Qué es lo que tú sientes como que hay que? Es que el ego hay que bajar un poco. Las personas están relajadas. Yo nunca. Yo veo una diferencia muy grande. Ahora cuando estás en el equipo azul es por algo, ¿no? Porque el equipo azul es como el que observa todo. Hay cosas que yo veo. Yo soy una persona que soy como que bien estricta en un montón de cosas. Y el equipo rojo, las veces que ha perdido, nunca se cae. Si no somos un equipo que, hey, perdemos algo y nos caemos de cabeza. Ni si ganamos o hacemos, le estamos haciendo como que burla a alguien. O lo que sea, si caemos de pie y dijimos, hey, bueno, vamos a remontar en la tercera. O vamos a remontar. No nos caemos de cabeza. Ni tampoco cuando uno pierde le dice al otro, ay, a los gritos como hemos visto. Sino que hemos demostrado que somos un equipo fuerte. Que vamos para adelante y exactamente. Cuando se pierde se pierde y cuando se gana se gana. Sin burla de manas de nadie. En verdad, en las dos situaciones ganas. Porque si pierdes, miras lo que hiciste mal y practicas nuevamente, lo arreglas y ganas. Igual si ganas, estamos felices todos siempre. Más fácil cuando ganas y vas perdiendo los dos días seguidos. Las dos pruebas seguidas y ganas la última. Eso se siente tan bien. ¿Usted qué estaba diciendo por acá, George? ¿Qué caras dije? Dígame, dígame. ¿Qué? ¿Qué me estaba diciendo por acá? Ah, nada. Simplemente que, bueno, hay dos formas de afrontar las cosas. Y no es que uno vaya a ganar más, otro menos. Sino que igual ganemos, perdamos. Lo afrontamos siempre todo con madurez. En ese equipo no la hay. En ese equipo, como estaba comentando, hay una serie de personajes que en esta temporada, tengo que aplaudir a producción, van a hacer un buen show porque han cogido una serie de personajes protagónicos. en el que uno está por ahí, se llama soberbia, el otro es prepotencia, el otro es ignorancia, inmadurez. Hay unos cuantos por ahí. Buena película. Sí, la verdad. Está buena esa trama. Muy buena producción esta temporada. Vamos, los siete pecados, capitales, segunda parte. Una serie en el dual pueden sacarlo y, ¿sabes? No, contratarle un paguito de extra ahí para que los mames vayan. Una novela. Una novela también. Porque en las chicas yo no voy a meter intriga, pero para ahí un par también. Yo no dije nada, te lo vi en la mirada. Aquí nadie dijo nada, fue Annie. Yo estoy hablando de todos en general, de ustedes también. No, Annie, no. Ana Paula, usted no. ¿Con quién dices pelea, Annie? Ay, pues con nadie. Yo soy de los equipos verdes, en las y azules. Yo no me meto con nadie. ¿Eres espectador? Estabas por ahí y dije. Llevo la cosa por acá. Oiga, señorita, venga por acá a usted también, que es un trabajo muy chévere. Ay, bueno, sí, tenía que reivindicarme de esa segunda prueba, que no sé por qué no he tirado al brazo. La pregunta es por qué siempre te ponen contra a Giovanni. No, es que en realidad, es que escucha, esta temporada es diferente. No es como antes que tú veías a tu contrincante y tú te pones que yo voy con ella. Ahora no, ahora los capitanes tienen que mandar la lista desde antes. Y en realidad, o sea, si te fijas, es más Ana Paula la que compite con Giovanni, no yo. Hoy me tocó competir con Giovanni en dos pruebas, pero no pasa nada. La segunda prueba, pues no me fue muy bien. Me toca siempre con decirle. Deciré casualmente hoy en la segunda prueba y me dice, Denise, me toca contigo. Yo dice, bueno, no sé, yo soy la primera en esta botezca. No, yo soy la tercera. Las dos tenemos, comenzamos nuestro nombre con D, a lo mejor por eso es que nos ponen siempre, Deciré, Denise. El mejor enfrentamiento ha sido Ana Paula Deciré. Yo creo que ellas no vieron que había una llanta en la piscina. En verdad, yo creo, pienso que ellas hablaron antes de la competencia. Ellas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a meterle diversión al asunto. No vamos a tocar. Ana Paula es de la que se tira y a ella no le importa lo que está pasando. En verdad, yo dije, la primera vuelta que me caí, yo dije, yo voy a esa llanta a venir y yo dije, bueno, si tengo que caerme, me caigo. Y yo saltaba y veía la llanta. Mentira. Guau, pero tú tuviste tanto en esa piscina. A ti te hicieron un body painting, ¿cómo estás así? Mírala, está impecable. Por ahí hay una cámara trasera y se ve a Ana Paula y decirle, dije. ¿Trasera? ¿Cómo así, Enrique? O sea, escurrida. Se ve a Ana Paula y decirle, dije, mira, ni tú ni yo la vamos a tocar, vamos a hacer el show. Ese era el reto. Ese era el reto. Ellas eran la parte divertida, ellas eran la parte divertida. Ellas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle diversión. Ninguna la toque, regresamos. Si se dan cuenta, siempre era cuando a mí me tocaba en el lado amarillo y a decirle en el saco rojo. Eran las únicas veces que no tocábamos la campana. Yo quiero saber una cosa y es que alguien sí se dio cuenta de que en esa segunda prueba, cada vez que Xavi iba arrancaba motores primero. No sé si alguien lo pudo ver. No, pero él estaba practicando ahí así rapidito. Este hombre parece que, yo no sé que come. Es pura pierna, ¿pero qué es esto? Mira cómo arranca, mira cómo arranca. Y oí que está bien, nomás te veía así. ¿Cómo haces eso? Enrique está muy toponcito. ¿Cómo haces eso? Brutal. De las tetitas está así. ¿Usted no se para al lado del muslo de él? El mí es más grande. El tú es más largo. Así es. Oye, bueno, vamos a ver qué está pasando con Alexis del otro lado. Seguimos acá en el campo de batallas de calle 7 de Panamá con un chico que acaba de nominar el día de hoy. Palabras fuertes por parte del equipo rojo. Estaba escuchando por aquí por el apuntador que eso es lo que pasa cuando solamente saben ganar las dos primeras competencias. No cierran bien. En el equipo amarillo hay gente arrogante. Hay gente prepotente que se gana las nominaciones. ¿Qué tienes que decir al equipo rojo en este momento, Ray? Ok, al equipo rojo le tengo que decir esto. El primer día que yo llegué aquí, hasta el sol de hoy, tercera semana, hay gente del equipo rojo que ni siquiera me ha dado la mano, ni siquiera se ha presentado conmigo. Compartimos todo el día aquí, ni siquiera han sido, han tenido la dignidad por ellos ser viejos de decir, hey, mucho gusto, me llamo tal. Los rojos no me determinan desde el primer día que llegué aquí. No sé si es algo personal, no sé si ven algo en mí que les cae mal. Yo no soy nadie aquí para caerle bien a todo mundo. A mí me pareció súper personal lo que pasó hoy y tú lo viste, todos lo vimos, hicieron tu gesto y te nominaron en conjunto. ¿Esto ya sale de cualquier tipo de barrera? Un gesto que hice simplemente porque gané la campanada. Ni siquiera le gané más que él, él me ganó tres, quizá yo gané una. Ahora, celebré como sentí en el momento que quería celebrar. Nadie le dice a Malu que no bailo, que no hagan ciertos gestos, ¿no? Así que si ellos se lo tomaron personal, es problema de ellos. Yo no tengo nada contra nadie aquí, lo único que yo vengo es a competir. Así que si ellos se sienten que yo soy una amenaza, está bien. Si voy a la banca, tranquilo, que aquí es una carrera de resistencia, no de velocidad. En el equipo rojo, digo tus palabras en este momento. ¿Hay personas que aún no te hablan, no te han dado la mano, no te han recibido como bienvenido aquí en Calle 7? No, no, a lo largo de hoy hay gente que yo ni siquiera, o sea, compartimos camarero, ni siquiera voltean a decirme, hey, nada, nada, ni siquiera se han presentado, ni siquiera han tenido la dignidad de, hey, me llamo fulano, nada. Hasta el sol de hoy, en tres semanas, no hemos hablado ni intercambiado palabras. ¿Por qué será eso, Reyes? ¿De repente te ven, como tú lo dices así, como una amenaza, o simplemente será personal? No sé, no sé, estoy especulando. No lo sé, en verdad no lo sé, quizás esa es su personalidad. No sé si ellos acostumbran a hacer eso en todos los lugares que van. Estoy quizás tan acostumbrado que tienen que ir uno donde ellos, oye, me llamo fulano. No lo sé. Yo espero una bienvenida como me la dio el equipo amarillo. Y son unidades del lado de allá que al sol de hoy no hemos intercambiado ni una sola palabra. ¿Esas unidades te nominaron? Sí. Yo te voy a pedir que digas nombre porque no quiero meterme más allá de lo que es, pero ¿te nominaron esas unidades? No sé, no sé quién fue quien nominó del lado de allá, en verdad. Apenas que escuché mi nombre, me bloqueé, me bloqueé porque en verdad, en mi mente, bueno, me nominaron hace dos semanas, la primera nominación de la temporada. Yo en mi mente, bueno, ya en uno, en un mes, mes y medio, después de que hayan pasado más de cuatro o seis viernes de eliminación, me tocará de nuevo. Es normal, en una competencia, en una temporada, se dan hasta tres o cuatro nominaciones. Y no me lo esperaba en tres semanas tener dos. Y si Dios quiere, salgo de esta, sé que la cuarta semana voy a ser de nuevo yo. Ok, muchas gracias. Rave Capi, venga por acá. Venga por acá en este momento. Muchas gracias y espero que todo salga bien ese viernes de nominación. Sé que eres un chico que de verdad lo está haciendo muy bien, está entrenando, se está preparando a conciencia porque tiene un sueño muy grande. Y por acá está el Capi, el Capi del equipo amarillo. Dos días que se les escapa la victoria de las manos, tercera prueba. Y no se consigue la victoria, Edwin. Sí, definitivamente fue clave, fue visible para todos. La prueba de hoy, tristemente, se perdió por errores. Errores que nos costó la competencia. 15 segundos en retención que realmente nos costó la prueba. No era necesario un desempate. Lastimosamente nos fuimos a un desembate. Estuvo bastante reñido, lo perdimos. Yo solamente le digo a toda la fanaticada, a todo el que ve Calle 7, que hay un equipo amarillo que sí, cae, pero se levanta con mucho más fuerza. Apenas van dos pruebas. Tristemente la hemos perdido de la forma más difícil, que es perdiéndola con un desembate. Duele bastante, lo acepto. Pero eso no es motivo para que nosotros no vengamos mañana con una mentalidad positiva, una mentalidad diferente. Tenemos un caso ahorita que se está analizando y un caso triste. Cerraron la parte masculina con dos competidores amarillos, que es lo que de repente nos tiene pensando. Pero quedan dos competencias. Vamos positivos para las dos pruebas y empezar a mandar a rojitos a nominación. Acaba de caer un amarillo en la banca. No vaya a ser que en este viernes de repente toque una nominación completamente amarilla. ¿De hace cuándo no se veía eso? Más que todo por el tema de la nominación, sí, es verdad, todo lo que dice. Pero la policía de ellos es que siente que no hay madurez en la parte del equipo amarillo. De que hay burlas, de que cuando ellos pierden, pierden y punto. Pero cuando pierden el equipo amarillo, se burlan de que hubo... Nos mostraron mucho el día de hoy, ¿no? Yo de eso de que no hay madurez en un equipo amarillo, etcétera, yo siento que... Comentarios como que yo... Esto es un sindicato que... Señor Mario, ¿por qué votó por Franklin? Porque yo quise. O sea, yo no sé si eso es madurez. O sea, si él es el capitán. Siento yo que de repente hubiera sido... Hubiera dado una opinión bastante clara. La tuvo que al día siguiente. Por temor. Por hombría. Porque es menos que Franklin. O sea, dígalo como varón y diga... Hey, Franklin, te nominamos a ti porque eres un competidor fuerte. Siento que no hubo... No tuvo valor para decir eso el día de ayer. Tuvo por presión decirlo hoy. Así que que él no diga a nosotros que... Que somos inmaduros. Mira, yo siento que nosotros competimos. Vamos a competir tranquilos. Sí, hay personas... Hay personas, hay personalidad de cada uno. Rave, si ves, siempre lo ha hecho. Es impulso de competencia. Mira hacia allá, mira hacia allá. Mucho, mucho, mucho... ¿A quién tengo que mirar? Muchos lo hacen. Yo lo he hecho. Ellos lo han hecho. Así que yo no veo ningún tipo de problema con lo que hizo Rave. Si ellos celebraron de esa forma, está bien. O sea, van dos días. Quedan dos más. Viernes de nominación. Nada ha pasado todavía. Esperemos el viernes para ver quién se va para la banca. Ok, perfecto. Las palabras del capitán del equipo amarillo en esta nueva temporada. Sí, cada quien tiene su opinión y obviamente cada quien rema para su equipo. Es verdad. Así es. Y con esta información, Anem Mirabal, yo creo que... Yo creo que nos vamos. Nos fuimos por el... ¡Oh, my God! ¿Por qué? El dual de telemetro.com. Acaba, nos fuimos. ¡Pum! Sí, Alexis. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.